Así se ve desde el aire, a 300 metros de altura, el depósito judicial de autos que era utilizado por cinco policías bonaerenses como desarmadero. Los efectivos, entre ellos un comisario de la seccional cuarta de José León Suárez, sacaban las piezas de valor a los vehículos secuestrados y después las vendían. Este es nuestro dron y ahora vamos a hacer un vuelo rasante a través del predio. El predio es enorme y dentro de sus límites miles de vehículos se acumulan. La mayoría inservibles, contaminando aún más un espacio utilizado para arrojar desperdicios junto a uno de los asentamientos más grandes del conurbano bonaerense. La montaña de vehículos se observa desde el camino del Buen Aire, nos encontramos aproximadamente a 300 metros. Y a mis espaldas, un arroyo con una triste historia, porque fue aquí, en septiembre del año 2014, donde apareció el cuerpo de Melina Romero. Este panel de madera hace las veces de tranquera, de portón al depósito judicial, donde es muy difícil calcular la cantidad de vehículos secuestrados que hay, ya sea por accidentes de tránsito como por hechos delictivos. Además, como se puede ver, hay hasta patrulleros. Y detrás de la maleza se encuentra la famosa villa de la Cárcoba. No todo es chatarra y los policías que fueron separados de su cargo lo sabían. Y un uniformado que no quiso ser parte del negocio fue el que los denunció y desató una investigación que, tras ocho meses, terminó con el comercio ilegal de autopartes.